¡Hola amigos! Muy buenas tardes Ahora cambiamos de ruta Ahora vamos para Monterrey Vamos a Monterrey de vacíos Vamos a cargar Ahora sí vamos a cambiar de ruta Ya puro Mexicali Como que chole las mismas carreteras Ya no sabía ni qué hacer Ni qué videos tomar Como la ven amigos Pero bueno Aquí nos tienen prohibido Pagar la caseta de acá Nos vamos a salir por la libre Camargo Aquí en Saucillo Todo lo que es Jiménez Hasta Bermetillo por la libre Camargo Es la una con cincuenta y tres Hoy es viernes Y dejé unos videos subiendo allá en mi ocho a cinco Ayer llegué Ayer Jueves Hoy es viernes Por lo más cumple un rato en casita Decidió pues qué suena, qué suena, qué suena Pues la mera verdad está haciendo hambre Fíjense que no es por nada, ¿no? Pero aquí los burritos no Ya lo hacen muy comercial No saben ricos, insípidos Teito Imágenes Adiós Arriba No Es Es No De ¿Cómo No 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 El calorcito está rico por acá No fuerte, pero sí Sí está algo Molestón Vamos para Podaca, Nuevo León 719 kilómetros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!